...a mil soles y sobrevivió al ataque de una banda de marcas que dispararon contra él en surco. César Rebolledo Mendoza acababa de retirar el dinero del centro bancario del Yokey Plaza, cuando en el cruce de la avenida Morro Solar y la calle Ramadal, a dos cuadras del lugar donde lo depositaría, un vehículo le cerró el paso intempestivamente. El 50 mil disparando y le cerraron al carro rojo, a la Toyota. ¿Cuántos carros eran? Eran dos, dos, carros poderizados. Del auto salieron sujetos que dispararon más de 10 veces contra el vehículo del hombre, que al verse atacado, atinó a manejar en retroceso para escapar. Pero un segundo carro se interpuso en su camino. No sé qué hecho el retrocedido, hermano, el retrocedido. Y el mamá ya estaba con armas, ¿no? Entonces he podido lograr salir y le soñó gracias. Preso de la desesperación, Rebolledo Mendoza bajó del vehículo para resguardarse debajo de este, dejando el maletín con los miles de soles. Según testigos, los delincuentes portaban armas de guerra. Más que eso, cuando he visto que han sacado el arma de fusil de guerra, yo me corrí y ya de fuerza no había. Tras obtener el botín, los sujetos huyeron hacia el sur en los dos vehículos. Solo tres disparos impactaron contra la camioneta de Rebolledo Mendoza, quien fue trasladado hacia la Divincri de Surpo. Allí la policía analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para lograr identificar a los zampones que estuvieron a punto de acabar con la vida de este hombre.